Y VAMOS A EMPEZAR AQUÍ CON MANGO. 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 ES UN TITÍ COMÚN. TITÍ COMÚN. Y EL TITÍ COMÚN ES UNA DE LAS ESPECIES MÁS PEQUEÑAS DE PRIMATE, QUE SON LOS MONOS, IGUAL QUE LOS GORILAS Y LOS CHIMPANCÉ. OYE, ESTE HERMOSO, ¿DE NÓNDE ES? BUENO, SE ENCUENTRA EN BRASIL, VIVE EN LOS ÁRBOLES, SON OMÍVOROS, COMEN ESTOS FRUTAS, COMEN FLORES, TAMBIÉN GUSANOS, SON DE LA SELVA. UNA DE LAS COSAS INTERESANTES DEL TITÍ COMÚN ES QUE TIENE UN SENTIDO DE COMUNIDAD, VIVEN EN GRUPOS Y NO SOLAMENTE CUIDAN SUS PROPIAS CRÍAS, PERO TAMBIÉN CUIDAN LAS CRÍAS DE LOS DEMÁS. ASÍ QUE TIENEN UN SENTIDO MUY FUERTE DE COMUNIDAD, PERO SON ANIMALES TERRITORIALES Y PARA DEJAR A LOS OTROS ANIMALES QUE SEPAN QUE ELLOS SON LOS QUE VIVEN AHÍ, ELLOS TIENEN UNAS GLÁNDULAS EN EL TRASERO Y TAMBIÉN EN EL PECHO Y LO QUE HACEN ES QUE ENTONCES PONEN UNA SECRECIÓN EN LOS ÁRBOLES PARA MARCAR SU TERRITORIO. UNA DE LAS COSAS QUE LE GUSTA COMER SON GUSANITOS TAMBIÉN, ESTO COME DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS JUNTO CON LAS FLORES Y FRUTAS Y NÉCTAR. UNA DE LAS COSAS QUE LE GUSTA COMER SON GUSANITOS TAMBIÉN, ESTO COME DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS JUNTO CON LAS FLORES Y FRUTAS Y NÉCTAR. UNA DE LAS TITÍ. PERO EL ARMADILLO DE 3 BANDAS COMO PUEDE VER SE PUEDE ENROLLAR ASÍ, TIENE EL CAPARAZÓN TAMBIÉN EN LA CABEZA Y METE LA COLA Y DE ESTA MANERA SI HAY UN ANIMAL COMO UN JAGUAR O ALGO QUE SE LO TRATA DE COMER, ESTO SE ENROLLA, SE HACE UNA BOLITA Y ENTONCES ESO LO PROTEGE. TIENE COMO UNA ARMADURA QUE DE AHÍ LE VIENE EL NOMBRE ARMADILLO Y SE PROTEGE. Y ENTONCES AL SENTIRSE QUE NO ESTÁ ENTONCES UN ANIMAL AL VENIRLE EMPIEZA A ABRIRSE Y LO QUE ESTÁ HACIENDO AHORA NOSOTROS LE PUSIMOS AHÍ TAMBIÉN UNOS GUSANITOS. COMEN GUSANITOS. TAMBIÉN. COMEN GUSANOS, COMEN HORMIGAS, TERMITAS, TAMBIÉN COMEN FRUTAS. ¿Y DONDE VIVEN ESTOS ARMADILLOS? BUENO ESTOS ARMADILLOS SE ENCUENTRAN EN BRASIL, PARAGUAY, BOLIVIA Y EN PARTE DE LA ARGENTINA TAMBIÉN PERO DESAFORTUNADAMENTE ES UNA ESPECIA AMENAZADA. CONSERVACIÓN AL PRÓXIMO PASO SERÍA PELIGRO DE EXTINCIÓN PORQUE SON CASADOS POR LA CARNE Y TAMBIÉN DESAFORTUNADAMENTE HOY DÍA POR MUCHA DEFORESTACIÓN. CIERTO, CIERTO. OYE, ESTÁ HERMOSO. QUE ES LA MASCOTA DEL MUNDIAL. ES LA MASCOTA DEL MUNDIAL. OYE, ENTONCES ES UNA ESPECIA AMENAZADA. ¿QUÉ MÁS NOS TIENES? BUENO, ENTONCES AHORA TENEMOS AQUÍ LOS PERITITOS AMARILLOS. SUBETE. QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN EL BRASIL. COMO PUEDES VER TIENEN LOS COLORES NACIONALES DE BRASIL. ES UNA ESPECIA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. HAY QUE CUIDAR A LOS ANIMALINITOS. LA DEFORESTACIÓN Y TAMBIÉN ESTO, LA GENTE COBA LOS NACIONALES PARA EL COMERCIO DE MASCOTAS. ¿QUÉ SE ALIMENTAN ESTAS HABES? SON BÁSICAMENTE HERVÍBOROS. COMEN NUECE, COMEN FRUTAS, SE COMUNICAN CON SOLIDOS MUY CHILLIDOS. ESTOS SON DE LA MISMA EDAD. LOS TRES PÁJAROS QUE TENEMOS AQUÍ. A MARIO, YO ESTOY SUJETANDO A PEDRO. ¿PEDRO? SÍ. AH, TU TOCAYO. Y TIENEN 10 AÑOS DE EDAD. ES LA ESPECIA MÁS GRANDE DE PERICOS. OYE, YO SAÍ QUE UTILIZAN SU PICO COMO UNA PASA MÁS. ESTOS PUEDEN HABLAR? NO. ESTOS PUEDEN HABLAR? ESTOS PUEDEN HABLAR? ESTOS NO HABLAN, LO QUE HACEN ES MUCHO RUIDO. AH, SÍ, SÍ. YA ME DI CUENTA. PARA DESPERTAR ESTARÍAN BIEN. SÍ, SON PANTÁSTICOS. SÍ, SÍ. OYE, QUÉ MÁS? WOW, ESTÁ IMPRESIONANTE ESTO. BUENO, ENTONCES AQUÍ TERMINAMOS CON SIMON. 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 AQUÍ TENEMOS A SIMON QUE ES UN TAMANDUA. Y EL TAMANDUA ES UN TIPO DE OSO HORMIGUERO. ESTO Y COMO PUEDES VER, AQUÍ ESTÁ BUSCANDO UNOS GUSANITOS QUE LE PUSIMOS PORQUE COMEN HORMIGAS, COMEN GUSANOS. PUEDEN VER QUE TIENEN UNAS GARRAS Y UNOS BRAZOS MUY FUERTES. SÍ. Y LO QUE HACE ES QUE CON ESAS GARRAS, ABRE LOS HOYOS DE TERMITAS Y SE COMEN LAS HORMIGAS Y LAS TERMITAS. AHORA, TE VOY A DAR UNA COSA ESPECIAL AQUÍ, SUJETA AQUÍ ASÍ, PORQUE UNA DE LAS COSAS QUE A LA GENTE LE FASCINA DEL OSO HORMIGUERO ESTO, DEL TAMANDUA, ES QUE TIENE UNA LENGUA DE 16 PULGADAS. ASÍ QUE SI LO SUJETAS AQUÍ ASÍ, VAMOS A VER. SIMON. MIRA AHÍ COMO ESTÁ BUSCANDO. Y SE COME LOS GUSANOS. DESAFORTUNADAMENTE ESTE ANIMAL QUE EN REALIDAD NO HACE NADA, UNO DE LOS PELIGROS QUE TIENE ES QUE LOS CAMPESINOS MUCHAS VECES LOS MATAN PORQUE SE CREEN ERRONEAMENTE QUE EL TAMANDUA ATACA Y MATA A LOS PERROS Y TAMBIÉN LOS CASAN PORQUE CON LA COLA ESA LARGA HACEN SOGA. AH. ESTO Y ENTONCES UNA DE LAS METAS, POR EJEMPLO, DEL FONDO DE CONSERVACIÓN, ES QUE NOSOTROS AYUDAMOS A EMPRESAS, COMO HAY UNA EN PANAMÁ, QUE ES LA CONSERVACIÓN DE OSO PERESOS Y TAMANDUA Y EL TAMANDUA SE ENCUENTRA DESDE CENTRO AMÉRICA HASTA PARTE DE SUBRE AMÉRICA Y POR SUPUESTO EN EL BRASIL.